Señoras y señores, ganó Independiente nomás en Santa Fe. Así lo anuncia el señor Javier Castrilli, con gol de Jorge Martínez en el primer tiempo Independiente. Es uno de los punteros, está en la punta de este torneo de apertura disputada seis jornadas. Le ganó a Unión 1-0 con un excelente arbitraje de Javier Castrilli. ¿Por qué es puntero Independiente? ¿Por qué gana? Porque está pasando un buen momento y trata de jugar bien al fútbol. Le están saliendo la cosa bien y creo que con eso cualquier equipo puede ir primero o puede estar ahí arriba. Quiere que participes, quiere que te suelte permanentemente, que seas salida del equipo, que subas, que subas. Y bueno, podemos llegar siempre al gol y bueno, esta vez me tocó hacerme. ¿Identifican rivales para la pelea del campeonato? No, no, todavía no. Esto recién empieza. Ahora, sí, nosotros estamos pensando en llevarme al campeonato, pero tranquilo, partido tras partido. Ahora viene Banfield dentro de 15 días y es un partido muy difícil a él. Varios veces lo escuché decir que le gusta soñar. ¿Está empezando a soñar? No, yo sueño todo. Yo sueño cada vez que me siento en el banco realmente. Yo cuando llego a una cancha siempre sueño con que mi equipo concrete y defienda la idea que tiene y que arriesgue y que disfrute de ser jugador de fútbol. Y para disfrutar hay que tener una relación muy cariñosa con la pelota. La pelota no va donde quiere, va donde uno la manda. Es mucho más fiel que una mujer, que nunca van las mujeres donde uno la manda. Siempre van donde se le da la gana. Bueno, aquí tenemos la jugada, va a salir el pase. Hay dos jugadores de unión adelantados. ¿Ven ustedes? Ahí están los dos. Uno de ellos es marzo, la jugada ya había sido detenida. Está habilitado por 20 centímetros. Porque hay que tomar en cuenta hacia dónde va la pelota. Hacia él. El otro es pasivo.